¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Caballero, yo soy Hugo el de Rosita y quiero que me permita dos palabras nada más. De lo que hay con Pride y GG, es G.O.T. la botella y mame en la crema, recordando a los primeros raperos de la república. ¿Cómo está? Caballero, soy la crema, el de Teodora y quiero que me permita dos palabras nada más. Esta noche cumpleaños mi hermanita y una heavy fiestecita le prepara a mi mamá. Y se van a ir a reunir sus amiguitas y por eso a Margarita la venimos a invitar. Van toditos los muchachos de la escuela a tocar el combo de Omega y Sánchez familia de más. Pa' gozar, pa' gozar, pa' tripiar, pa' tripiar. Bailaremos todos los reggae de la disco hasta que uno quede listo de tanto y tanto bailar. Y el pastel que quedará con mucho brillo, mi viejizo pastelillo con un tro de salchichón. Un panita que está asfixiado de ella, trajo tres media botella y cuatro litros de ron. Pa' la niña que se metan en el bonche, mi mamá va a hacer un ponche de cerveza nada más. Y para que alguna vieja no discuta, le echa un hotel de fruta pero en poca cantidad. Ya mi vieja casi todo ya lo hizo, así que dele permiso a Margarita pa' ir allá. Si permite que haya prima nochecita, yo vendré con mi hermanita para acompañarle ya. Y va a gozar, a gozar, a tripiar, a tripiar. Pa' tripiar, tripiar, tripiar. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Muchas gracias por pensar en Margarita, dime a la doña Rosita que lo voy a lamentar. Margarita no va sola, fietecita, yo soy un viejo moque, la mando con su mamá. Pero dile a tu mamá que a Micaela se le va a morir la abuela, con lo de ella él va a filmar. Y Margarita y su hermanita, ella son media putita, ya bebé no van pa' allá. La pudiera acompañar su tío Vicente, pero tuvo un accidente que de Chepa se salvó. Y va bajando la duerte en bicicleta y por los frentes del parque un motor lo batió. Y por suerte frente a Almas en Esema se le fue la luz en la acera y hasta se desmayó. Y lo tienen allá en el Darío Contreras con una costilla afuera y los dientes lo perdió. De manera que el osito es jovencito, pero su hermano Juancito no lo puede acompañar. Esta noche tiene salmen de solfeo y puerotean de embufeo y no se va a quemar. Es por eso que digo que Margarita, esa linda fietecita, no lo puede acompañar. No señor, que no va. No señor, que no va. Que sí va. Venga acá, venga acá. Caballero, yo pienso que su conducta es de una persona bruta y pa' mí que usted no está. Ya no se usa que a ninguna fietecita cuando bajan la jevita la acompaña su mamá. Ahora toda la juventud que está en la cosa y todas las muchachas hermosas solo a donde quiera van. Y no creo que la preciosa Margarita va a perder su fietecita solo porque su familia está en la mata de falfán. Ella va. Que no va. Ella va. Que no va. Ah, no va. ¿Qué te va a pasar? Que no, que no, que no, que no, que no va. Menorcito que es lo que a usted le pasa porque manda en esta casa a este viejo que está aquí. Pero yo no tengo dos caras así que de Rivera por favor le arranqué de ahí. Yo no soy un palomo, ya pagué el peaje, tengo tigueraje más que por aquí. Margarita solo va con Micaela y estando enferma su abuela no me saca un pie de aquí. Que no va. Ella va. Que no va. Ella va. Que no va. Ella va. Que no va. Compay, que no va. No sé qué señor. Sí señor. Que no va. Que no va. Ella va. No sé qué señor. Sí señor. Que no va. Que no va. Que no va. Que no va. Venga acá. Venga acá. Mi mamá no va a ponerse muy contenta ya no dame los ochenta y un señor pensando así. Usted tiene desconfianza de mi casa eso es lo que le pasa están montando por ahí. Usted sabe que la vieja vive sola y cuando la traen bolas se comenta por aquí. Y es así. Va a seguir. No me venga a mí con todas sus tripas raras que a usted por la disparada un día lo van a noquear. Y total que la dichosa Margarita no es más que una pirañita con la canilla gamba. Que debieran todos sentirse dichosos que un rapero a Tabo Hermoso se la venga a que invitar. Dese cuenta que esto es una democracia y que por su aristocracia no le puede ir mejor. Si critica a mi mamá por fumadora porque bebe a toda la hora sale sola y anda en short. Quédese con su dichosa Margarita que no es más que una territa que no ha tocado nunca de nada. Si ella quiere perderse la fientecita es la pobre muchachita que se pierde de gozar. Y va a gozar. Y va a gozar. Ya no vale jovencito que me ladre ni que me miente la madre si la suya va a bailar. Le aseguro que me mato si algún tigre te canto me la quiere a mí preñar. Y bota. Y arranca. De pegar. Vaya y baile con el peca o es su hermana que hasta fuma marihuana y dicen que está corta. Que prefiero que mi hija sea decente que bregue con la gente con todo y que se hagan va. Y dímela a tu mamá que se te quieta que yo fui de la secreta y la puedo chivatear. Que a mí mismo me robó como mil pesos y se metió en la discoteca y la tuve que trancar. No me invites a Margarita fiertecita que ella es media putica y solo va con su mamá. Ella va. Que no va. Ella va. Que no va. Ella va. Que no va. Ah. Que no va.